Hemos conocido la noticia de que en Estados Unidos se ha dejado de considerar el aborto como un derecho constitucional e incluso se permite a cada estado regularlo o prohibirlo. Esto para nosotros, la gente de bien puede ser un gran avance a favor de la vida. Pero para las feministas es todo lo contrario. Aquí les dejo un manifiesto en el que grupos feministas dejan su valoración, lleno de tópicos y de estupideces. Podemos leer cosas como que esta decisión es una arremetida contra los derechos humanos o que es una decisión misógina. Según este panfleto feminista tenemos la certeza de que estos ataques hacia las agendas de género tienen otros intereses de fondo, buscan cercenar nuestras democracias en nombre de la libertad, arremetiendo contra los derechos sociales y políticos, en particular los que promueven la igualdad. En fin están locas, muy locas, o todo es como ellas quieren o es misoginia, o blanco o negro. Hay que seguir defendiendo valores racionales y no locuras que nos llevan a la destrucción. Gracias. Gracias.